Hola, soy Manuel, responsable de la colaboración entre el Centro de Cultura Digital y RAICES. Quiero invitarte a que formes parte de este proyecto. RAICES es un modelo de acompañamiento especializado que te facilitará información, herramientas, experiencias de México y el mundo sobre cómo impacta la economía social hoy en día. Es la oportunidad para que conozcas un poco más sobre la estructura y todo lo que implica llevar a cabo este tipo de proyectos de la economía. Si formas parte de alguna organización, de algún colectivo, de algún grupo de trabajo y te dedicas a la creación artística, a la investigación, a la promoción o producción en el ámbito digital, participa. Consulta las bases en la página web del Centro de Cultura Digital, centroculturadigital.mx o en las redes sociales del Centro de Cultura Digital. Gobierno de México